Vamos a otros temas, temas de impunidad. México ocupa el primer lugar en el continente americano y el cuarto a nivel mundial de 69 países integrantes de la Organización de Naciones Unidas. Así lo reveló el Índice Global de Impunidad 2017. Vamos, primer lugar de impunidad. Este estudio realizado por la Universidad de las Américas en Puebla. Este estudio analiza y compara la información relacionada con los indicadores en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. A nivel mundial, solo Filipinas, India y Camerún le preceden. En contraste, las naciones con el merón Índice de Impunidad, Croacia, Bulgaria, Eslovenia, Suecia, Noruega y Montenegro. Y bueno, para ahondar en este tema, de antemano le agradezco que nos tome la llamada, Luis Ernesto Derbez, rector de la universidad, todavía rector de la Universidad de las Américas allá en Puebla. Luis Ernesto, un gusto saludarle. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por venir a su programa y le agradezco que me permita hablar un poco sobre este índice global de impunidad y lo que representa para nuestro país. Así es. ¿Qué representa? Vamos, este es un trabajo de la universidad. Así es. Nosotros nos dimos a la tarea en el 2014 de definir algo que nos preocupaba. Si la corrupción, si la violencia, la inseguridad eran producto de la impunidad o si la impunidad realmente era el producto de estos tres asuntos. Descubrimos con toda claridad que la impunidad es la madre, por decirlo de una manera, de estos tres grandes problemas que está enfrentando México. Trabajamos, por lo tanto, en definir de manera muy concreta lo que llamamos un índice de impunidad porque lo importante no es cómo se siente uno en la mañana a través de una encuesta, nos preguntan ¿Usted piensa que está mejor o que está peor la situación de seguridad? Y la gente sale, si le fue bien ese día, pues contesta que está mejor. Si le fue mal porque tuvo la mala suerte de que le ocurriera un asalto o alguna situación de esta naturaleza, va a decir que está peor. Pero el índice lo que hace es que toma datos duros, datos concretos, cosas como cuántos jueces existen en México por cada 100.000 habitantes para poder compararlo de manera normal, es decir, ya normalizada por estos 100.000 habitantes con otros países. Y ahí le doy un ejemplo, Paco, de lo que pasa. Cuando uno agarra este dato muy concreto, encontramos que en México tenemos cuatro jueces por 100.000 habitantes, mientras que la media en América Latina es el doble, ocho jueces por 100.000 habitantes. Es decir, en México tenemos una estructura de jueces, de juzgados, que es muy inferior a la que tiene América Latina. Eso en sí nos dice que la capacidad de poder procesar delitos, llevarlos desde el momento en que se imputa el delito hasta la sentencia, va a ser mucho más lenta, mucho menos eficiente en México que en América Latina en promedio. Pero si usted lo compara con lo que es la media mundial, descubre que ahí son 16 jueces por 100.000 habitantes. Es decir, cuatro veces la diferencia. Si nos vamos a Europa, que es una de las áreas que le interesaría a uno ver algo comparable, tenemos 23 jueces por 100.000 habitantes, estamos ya multiplicando por seis. Y si nos vamos al mejor país, y usted lo mencionó que es Croacia, en este caso concreto, tienen 45 países por 100.000 habitantes. Por lo tanto, estamos hablando de que la diferencia entre el mejor país en términos de la estructura de justicia que hay en el mundo, que es Croacia y México, hay una diferencia de 11 veces el número de jueces que se requiere. Tenemos que pensar en esas cosas, Paco, porque lo importante es que tengamos la facilidad para que podamos construir una estructura del sistema de justicia que permita enjuiciar correctamente, desahogar todos los casos que se le presentan, y por lo tanto llegar a sentencias de una manera mucho más eficiente y rápida. Ahora, esa es la percepción en base a estos datos que nos da Luis Ernesto, pero, pues, ¿cómo no tener esa percepción si llevamos un par de años, si no es que más, en la que el cúmulo de escándalos, de corrupción, y que conllevan lamentablemente a la impunidad de los delincuentes de cuello blanco, nos dan a la sociedad esa percepción. ¿Cómo acabar con ello? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar las restricciones cuantitativas, es decir, si usted tiene un juez al cual le caen... Imagínese lo siguiente, imagínese el estadio azteca de Ciudad de México, lleno de aficionados, y solamente hay cuatro jueces para todos los delitos que se pudieran llevar a cabo ahí. Usted imagínese lo que pasaría si estamos pensando desde detalles de golpes que se den hasta situaciones de robo, incluso podría ocurrir un asesinato, todo eso que se da ahí crea una situación en la cual no hay capacidad por esos cuatro jueces de poder juzgar correctamente. Cuando tienen ellos la abrumación de casos, lo que hacen es seleccionar aquellos que les parecen los más importantes y dejar para después los demás. O, en su defecto, pasárselos al secretario juzgado, a alguna persona que esté trabajando en el mismo, para que, pues bueno, como es un delito menor que no me preocupa, lo atienda, lo resuelva. Estamos creando las circunstancias especiales para que se dé la corrupción. Y usted podría alegar, bueno, el juez es corrupto, yo le puedo decir quién sabe. Lo que pasa es que el juez tiene tal cantidad de casos que le caen que en realidad no está resolviéndolos todos él, se lo está pasando a alguien más. Eso hace que el sistema lleve a corrupción. En la medida en que lleva a corrupción, hay gente que va a aprovechar esa situación, va a dar su movida, como le llamamos acá en México, lo va a llevar a un resultado positivo para quien cometió el delito y automáticamente descubre algo a esa persona. Mira, no pasa nada. Yo me puedo salir del sistema, yo puedo cometer un delito, hacer un acto de corrupción y quedo libre. Y empieza una espiral muy negativa para el país porque es una espiral en la cual no estamos seguros si el juez es o no es corrupto. Lo que sabemos es que el sistema prohija la corrupción porque lo que hace es que no tiene la capacidad para procesarla adecuadamente y entonces la gente empieza a caer en esos procesos de corrupción. ¿Y todavía nos falta un fiscal anticorrupción? Bueno, que ese es el otro caso, ¿no? Además está algo que le voy a decir a usted, está la funcionalidad. Si usted pone como fiscal a una persona que no tiene las características correctas, pues lo que usted puede estar seguro que va a ocurrir es que como no tiene la capacidad de hacer bien su trabajo, lo va a hacer mal. Un ejemplo muy concreto de esto, muy distinto, pero lo voy a usar, es lo que acaba de ocurrir en Cuernavaca. Usted póngase a pensar que quien supervisaba la obra no era un ingeniero, era alguien que se había puesto por razones políticas como el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y esa persona, por lo tanto, no tenía la capacidad para poder hacer una evaluación correcta de lo que ocurrió finalmente con ese famoso socavón. Ahora, nos preguntamos lo siguiente, a esa persona lo corrieron, pero no pasó nada más, simplemente lo corrieron. No ha habido ningún acto en el cual se le diga usted tuvo la culpa, usted es responsable, usted tiene que pasar condena, pena, y lo que está pasando, por lo tanto, es que bueno, pues yo voy a poner a otro político en lugar de poner a un técnico, esto se sigue repitiendo, que la impunidad empieza a cometer actos, olvídese ya de la corrupción, son actos concretos en los cuales, por no tener la capacidad de la persona, ocurre lo que está viendo usted que pasó en esa situación. Así es. Póngalo en el sistema judicial mexicano y va a encontrar el porqué tenemos tanta impunidad. Así es, sin duda, es un lastre ahí muy grave. Me quedan dos segunditos, Luis Ernesto, y no quisiera dejarlo ir sin que me responda brevemente para cuándo arranca la candidatura. Pues ya, ya estamos arrancados, yo ya la aspiración a la presidencia la he declarado ya, estoy viajando por el país hablando con gente de mi partido, yo soy el PAN, y espero poder presentar lo que yo le llamo una propuesta sólida porque me parece que eso es lo más importante. ¿Le parece si viene a presentarla acá con nosotros? Ah, claro que sí, si usted me invita, yo hago un viaje especial y con todo gusto estoy con usted. Muchísimas gracias, Luis Ernesto, de revés. Al contrario, un abrazo, muchas gracias por permitir estar en su programa. Muchas gracias, muy buenas noches, el rector de la Universidad de las Américas allá en Puebla y, bueno, aspirante a la candidatura presidencial.